hola hola buenos días qué tal cómo están buenas tardes buenas noches a la hora que me esté viendo por fin ya no despierta andy o mí recuerdan que ellos compramos pan bueno pues vamos a desayunar pan yo traje roscas y así es que bueno yo con café con leche y bueno le acabo de mandar mensajitos a mi esposo aquí anda yo sí bueno pues resulta que vamos a ir a un mandado ustedes ya han de saber qué tipo de mandado chicos y chicas así es que pues voy a dejarle encargado los niños a ellos en lo que vamos en lo que vamos a mandar sin historia un mandado vamos a ir por los regalos de intercambio y no hay mucha gente a donde vamos a ir cuelona quieres blanca o rosita a amar le encantan las orejas con chocolate aunque sólo se comen la parte del chocolate vamos a ver bueno les voy a dar su pancito con leche y me voy a subir en lo que llega mi esposo bueno espero como está cerca de la casa el trabajo espero se tarde un poquito porque me voy a bañar y todavía bueno te traigo esto pero igual y me pongo el pan completo y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, Andy se quedó llorando. Quería venir, pero pues no puede venir. ¿Verdad? Ustedes ya saben por qué. Bueno. Y nos vemos en un rato. Bueno, vamos llegando. Ok. Ah, no, no pasa mi mano. Dos. Trajimos taquitos. Yummy. De res, eh. De res. Porque a Andrea le gusta la res. ¿Por qué dejan aquí sus cosas? Ah, ponle papitas, ¿no? Ayúdame. Tatico que son 25 para las 5. Y a las 5 nos vamos. Andy no quiere ir conmigo. Que se quiere quedar con la abuelita. ¿Aquí hay la mano? Vamos a comer. ¿Cómo se llama? Voy a ir a mis pestañas. Bueno, pues vamos a... Ya no alcanzamos verduritas. Así es que así. Nada más con... Con carne. Creo que es mucho. Pero bueno. Vamos a comer. Provechina. Pues ya estamos por aquí. Ya voy de camino a mis... Pestañitas ahora sí. En Navidad no, pero... Ahora sí. Año nuevo sí. O esta. No, pestañas. Bueno. Allá atrás viene Andy. Mi amiguito. Que no quería venir. Porque pues yo ya le doy esa opción. Es decir... Este... ¿Vas conmigo o te quedas con tu abuelita? Y me dice... Pues hoy quería quedarse con su abuelita. Y más que hoy es jueves. Salen a vender. Ya les decía que a ella le encanta ayudar a su abuelita a poner manteles. Y los serviteros. Y las cositas de la mesa. ¿No? Saleros y así. Y si hay clientes. En caso de que lo oye. Se me hace a mí un poquito más tarde. Ya empieza a tener clientes. Mi mamá. Pues... Este... Ella limpia. Limpia los platos. Y así. O recoge los platos sucios de la mesa. Le gusta. Entonces... Pues... A veces opta ella por si comía vuelta. Pero ¿qué creen? Que pasé ahorita. Y no estaba. Yo sí se fue más temprano. Que otras veces. Entonces... Si no. Pues a ella le hubiera encargado. Pásese la hija de mi mamá. Pero pues les digo. Resulta que... Dije. Bueno. Ya se fue. Más temprano. Yo ahorita paso. Y ahí voy. Porque pues ya voy tarde. De que pasé a ver a mi mamá. Y estaba así como que... Sí. No. Sí. No. Sí. No. ¿Qué haces? ¿Qué hago? ¿A dónde? O qué va a pasar, ¿no? Entonces... Este... Pues mi esposo como ya se regresó al trabajo. Dije. Pues ya no. Ni para alcanzarlo. Dije. ¿Qué hago? Dije. Pues vámonos mami. Vámonos. Porque nada. Estaba mi papá. Pero a mi papá no se la confió. Al cien. Sobre todo porque mi papá es de los que... Ah. Se encierra. Se sube a su cuarto. Se pone a ver sus películas. Y ahí los deja así como... ¿No? Entonces... Pues a mí sí me da pendiente que no estén viendo. Se vaya a subir o a bajar. Pues cuando estoy yo en la casa de mis papás. Suben, bajan, corriendo. Y esas escaleras me dan pendiente. Porque yo de Machamaca me llegué a caer como unas 3, 4 meses. Una de ellas, de hecho, bajando ya los últimos escalones. Bajé con chanclas. Y yo sorpresa. Mi pie se me fue debajo del sillón. Porque bajando luego luego está uno. Pues se me fue debajo del sillón y me volé la uña del dedo gordo. Tarde meses en que me creciera con completita mi uña. Pero duele, ¿no? Y a final de cuentas digo... Pues así como que no. No, no, no. Digo, mejor vámonos, hija. Vámonos. No, pero no se va a tardar tu mamá. No, vámonos. Mejor me la llevo para... Porque al rato vaya a salir cualquier cosa. Que se vaya a caer. O agarrar algo y se lastime. ¿Y para qué quieren? Yo luego me aviento la bronca con mi esposo. Porque dice, ya ves. ¿A qué la pasas a dejar? Ni la ven o algo. No sé. Entonces, mejor para evitar meter todo. Dije, vas conmigo. Aunque te aburras. Porque, pues sí. Cuando ella sabe que voy a las uñitas o a las pestañas. Luego de repente se llega a aburrir o a cansar. Y así, mamá, ya me quiero. Y yo, ay, pues espérame. La ventaja que tenemos con Itzel es que ella tiene cable. Y tiene pagadas también sus programaciones de Netflix o Disney. Entonces, hasta para uno que está con las uñas. Luego me dice, te pongo una película. Y yo, ah, bueno. No, pues la que tú quieras. O la que sea. Ah, sí. Y ya ponen más y al azar. Y ya estamos viendo. Bueno, ella trabajando. Y pues ya tú estás viendo la tele. Y no te aburres tanto. Y así. Pero con Jackie. Que es la de las pestañas. No. Ella no tiene, este, tele acá. Y las primeras veces que yo venía. Le prestaba su celular Jackie a ella. Para ponerle videos. Pero pues no es la intención. Porque pues yo también llevo mis datos y todo. Pero mi compañía allá no jala bien como debería. Entonces, por eso le decían. Y pues mi teléfono no agarre. ¿Cómo te lo prestas si no agarra? Este, de repente mando mensajes y no salen. O no me llegan. Hasta que ya no estoy en esta vialidad. En esta, se llama La Mexiquense. Es una autopista. Tengo que pagar caseta para ir. Para no irme por la ciudad. Y el tráfico y todo. Entonces, este, pues sí. Ahorita, pues queriendo, no le digo, ojalá estén sus bebitas. Ella tiene tres niñas. Pero la más grandecita tiene un año menos que Dani. La medianita creo que va de la edad de Omi. Y la más chiquita es de tres años. Entonces, quedan, ¿no? Como que sí concuerdan ahí a jugar. Y pues, esperemos que estén. Si no, pues sí se va. Porque le digo, o hay que poner el chongo de que agarre mi pie para que pueda hacer un video. Pero ahorita yo creo que le va a ganar el sueño allá atrás. Pues ya, ya voy de camino a mis uñas, a mis uñas, a mis pestañas. Pues ya estamos de regreso. Son ocho, diez de la noche. Así quedaron mis pestañitas en esta ocasión. Pedí efecto extra rímel. Un poquito más oscuras, pero no tan tupidas. Así es que, pues sí. Bueno, pues ya vamos para la casa. Ya estoy lista para, ahora sí, recibir el año nuevo. Y en efecto, ya les platicaba que esperábamos a ver si traía a sus nenas mi amiga. Pero Nora, bueno, sí dice que un rato, pero luego el papá vino y se la llevó porque pues hace frío. Pues ya están en su casa. Entonces, Andy, así como que, ay, me voy a aburrir. Pero bueno, de aquí nos pasó el internet de ahí de su local. Y este, ya estuvo viendo videos ahí en mi teléfono. Ya, no sé aburrir del todo. Y pues ya ahorita llegamos para la casa. Igual y ahora sí se queda dormida otra vez otro ratito porque llegué y estaba ya dormidita. Pero pues la desperté para bajar. Y, ¿qué más? ¿Qué más les iba a decir? Ah, el blog de ayer, de antier martes no ha podido quedar. Porque es un blog muy largo, de 50 minutos más o menos. Y no se ha podido adjuntar. Por más que ya saqué archivos, no se ha querido adjuntar. Y, este, y por eso no he estado el día de hoy. Pero ahorita llegando lo reviso. Y con canchonquitos para que ya quede porque me sigo atrasando con uno. Me falta editar el de ayer. Así es que, pues a la hora que se suba, a esa hora lo publico, ¿sale? Y bueno, pues ya vamos a agarrar la mexiquense. Para no cruzar por la ciudad. Si no imagínense cuándo llego. Ya tenemos ratito que llegamos. Pero se me olvidó que las dejé en el carro, en el tripié. Bueno, estoy esperando a que baje mi esposo, Andy. Para ir a cenar con mi mamá. ¿Tú vas a ir? Pues ya, ponte zapatos y chamarra. Gruesa, rápido. Hay veces que quieren ir, hay veces que... Tráeme. Bueno, y les platico que ya es la quinta vez que trato de renderizar el blog del martes y nada más no se deja. Es que dura una hora y pesa bastante. Entonces, este... No ha querido quedar. Ahorita ya eliminé más archivos. La reinicié y lo dejé contando. Espero que ahorita que regrese ya por fin quede para que lo mande a YouTube. Y pueda editar el blog de ayer. ¿Sale? Deseenme suerte, chicos y chicas. Y pues bueno, vámonos. Vámonos a cenar. Vámonos a cenar. Vámonos a cenar. Amén. Amén.